En el centro de la discusión está la población civil. Desde distintas regiones, senadores de la República expresaron su solidaridad con las familias de las víctimas y con los habitantes de la región Caribe. Luz Amparo. Marcela, parlamentarios exigen condenas ejemplares para los autores materiales de este hecho. Además, piden extremar las medidas de seguridad. Senadores se solidarizaron con los familiares de las víctimas y calificaron de inaceptable. Estos hechos terroristas afirmaron que no permitirán que estas bandas torpedeen la labor de las instituciones, tampoco atemoricen a la ciudadanía. Nuestra solidaridad primero con los familiares de los policías muertos y heridos, con la ciudad de Barranquilla, con su alcalde Alex Char, y decirle que estamos firmes aquí desde el Congreso. Ya hemos avanzado en la paz. ¿Cómo es posible que se sigan cometiendo estas situaciones que acontecen especialmente contra la población civil y especialmente con esta población que es la policía? A todos esos familiares, mi condolencia. Con 1.400 hombres, la policía aumentará el pie de fuerza y optimizará la seguridad de la capital atlántica. El Senado pide solidaridad y apoyo a los colombianos para evitar que este tipo de actos criminales sigan cobrando vidas inocentes. Está en la información desde el centro de Bogotá. Luz Amparo, muchísimas gracias. Gracias.